Hola buenas, ¿cómo andan? Bueno, me estoy haciendo un sándwich Porque hoy me tengo que ir a trabajar Hacer una así promoción suelta Tengo menos ganas de ir Pero bueno, es el último día Me hice pollo Con un poco de fetas de muzarella Le voy a poner un poco de mayonesa Porque es en un shopping Entonces, nada, prefiero llevarme algo para comer Bueno, esto mucho no le queda El tema es que es horario partido Entonces es como de 12 a 2 De 5 a 9 Y son 6 horas Pero yo estoy todo el día Y como es lejos O sea, tengo como 40 minutos O sea, no me vuelvo No es que puedo ir Porque otras veces he hecho esas promociones así De partido Pero me vuelvo a mi casa O sea, si tengo, no sé, 20 minutos Me vuelvo a mi casa O sea, hay posta que el día se te hace mucho mejor Pero así se me hace re largo Porque estoy todo el día ahí adentro Por más que no esté trabajando Pero bueno Es lo que hay Entonces primero hago esto Y ahora voy a desayunar Son las 10 y media Tengo que estar a las 12 Pero tipo 11 y cuarto 11 y 20 Tengo que salir Les voy a decir la verdad Tampoco me preocupa llegar puntual Pero bueno Voy a intentarlo Bueno, cápsulas Me voy a ir con esta A ver si ir con estas salas fáciles Necesito despertarme hoy Y esta es bastante intensa Así que vamos con esta Bueno, estoy comiendo la tostada Y acá tengo el café Bueno Nada, como acá hace un poco de calor Para ponerme el pantalón Que me puedo poner para ir ahí Así que nada Me puse un llorcito O sea, me pongo el pantalón arriba Si no tengo que ir al baño Cambiarme Me puse arriba esta remera Así que es Oversize Porque arriba me tengo que llevar el saco Esta es la remera de la promoción Que es así Y me llevo otro pantalón Porque lo que tiene ahí en Primor Es que no puedo tener el celular Que no se puede ver Entonces la única forma Que el celular no se vea Es llevarme ese pantalón Porque tiene el bolsillo Si no, es como que lo tendría que dejar En un locker Con un montón de cosas Y nada Son mis cosas personales Como que me gusta Aterralas encima Y además tengo que tener los lentes También encima Entonces necesito un celular Un celulario Un pantalón con bolsillos Pero nada Yo fui dos días A hacer esta promoción Y nada Me iba a cambiar al baño Pero hoy es sábado El baño del shopping Va a estar caos Entonces se me ocurrió Le pongo este llorcito Cosa de que llego Le pongo el pantalón arriba Y no me tengo que cambiar Y después como tengo ese intervalo Entre las 2 de la tarde Y las 5 de la tarde También O sea, me cambio Está un poco como caluroso Para ir con el Con ese pantalón Que es re pesado Que además me tengo que llevar el saco Porque para sacarme la foto Me tengo que llevar el saco Y yo el saco que tengo este Es re largo Entonces es como que Si salgo ahora Con el pantalón en el saco Todo Me va a morir calor Entonces digo El saco me lo llevo puesto Porque hace calor Pero no tanto Se hace como unos 22 23 grados O sea, arriba de esto Me puedo llevar el saco Creo que no me voy a morir de calor Y encima me tengo que llevar Unos borseos Porque nada Te piden que vayas Con zapatos cerrados No zapatillas Y yo la verdad Es que no tengo Un zapato cerrado en salón Pero uso unos borseos Que como el pantalón Es medio ancho Me tapa toda la parte De los cordones Y parece que es un zapato Cerrado en salón No es lo más cómodo del mundo Pero bueno No quiero tener problemas Así que me los voy a llevar Pero como que los borseos Con esto Me queda mejor Que irme con el pantalón Con ese hilo borseos Y aparte Si fuera en 15 minutos Me voy vestida Pero tengo como 40 minutos De viaje Bueno, ahí está ¿Ven el saco queda así? Yo creo que esto queda bien Va, no es el mejor outfit del mundo Pero bueno Tengan en cuenta Que no O sea, tengo que Como arreglarlo Para Ponernos después El uniforme Esta me la llevo ahora Con el teléfono Y me llevo la mochila Lo que no tengo es agua Pero bueno Después compro La mochila con el pantalón Bueno Me voy Creo que quizás Llegué un poco tarde ¿O no? No, más o menos Tengo media hora Creo que estoy bien Bueno Hice tiempo A comprarme un agua Tardé dos minutos Así que tampoco Me iba a atrasar mucho Y nada Ya la tengo Bueno Salí al descanso Ya me comí El sándwich Que me había traído Y estuve buscando Me quería comprar Otra carterita Como la que tengo Para guardar el teléfono Porque la que tengo Es muy grande O sea Y si a veces Me la tengo que esconder Abajo de un blazer O sea Me queda Muy mal Como nada Voy a tener que seguir Haciendo estas campañas Hasta que me salga otra cosa Y hay O sea Como que tengo un pantalón Que me puedo guardar El teléfono adentro Pero este pantalón Como que nunca quieren Que lo use Porque tiene bolsillos Y además Lo que tiene ese pantalón Y ya está medio Las últimas Porque lo he usado Que es el pantalón Que estoy usando ahora Entonces Quería como Comprarme algún Como Ni siquiera cartera Como algún portamóvil Negro Cosa de que Si me pongo el blazer arriba Me pongo el blazer Y no se me vea No encontré Lo que quería Encontré uno que es blanco Pero bueno Nada Lo cocinaba 7 euros en Primark Ahora después Se los muestro Está re lindo Igual Pero No me gusta que sea blanco Porque si algún día Lo quiero usar Por fuera del blazer En alguna tienda O donde se permita Tener el móvil Blanco Aparte es blanco Y tiene stitch Pero bueno Esto no importa Porque lo doy vuelta Pero bueno Lo compré Y dije Cualquier cosa Si no lo devuelvo Después me metí en lefties Que me había olvidado Que estaba en este Shopping Había uno negro Pero era como Muy pedorro Y valía lo mismo Valía 6 Y era como Muy portamóvil O sea Este que Es como que tiene Para poner el celular Y además Tiene como un tarjetero Del otro lado Entonces está bueno Porque Después lo uso Yo este que tengo negro Lo uso un montón Y ya está medio Como Lo uso todos los días Como que necesitaba otro también Entonces también dije Bueno El blanco Como que si bien El color no me convence Como que más allá De estas promociones Después lo sigo usando Bueno ahora salí del shopping Y me vine a tomar un café Porque el shopping Está lleno de gente Y hay mucho ruido Así que hoy es sábado Así que voy a ir acá A un 365 Que primero es más barato Y es un poco más tranquilo Bueno Cami hizo pizzas ¿De qué son las pizzas? Bueno Esta de cebolla Y esta así De tomate Bueno Estoy en la cocina Para no hacer ruido Porque ya es tarde Son como las 2 de la mañana Pero nada Llegué como a las 10 Entre que comimos No sé qué Se me hizo tarde Y no tengo sueño Les quería mostrar Lo que les decía Que me compré Es así O sea Es como un Portacelular ¿Ven? Esto Ahí tienen como Una Como una almohadilla En el lugar De donde iría el celular Y esto es así O sea ¿Ven que esto es Súper finito? O sea Obviamente Yo pienso usarlo así De este lado Pero yo creo Que esto Adentro del blazer Como el blazer Ese que tengo Es grandote Yo creo que No se debería ni no dar Lo voy a probar Igual Si no me sirve Nada Lo devuelvo Igual nada Me salió 7 euros O sea Que se yo Tampoco es tan caro Además me gusta Me parece que está lindo O sea Como que es práctico Para Cuando querés salir Con el celu Tipo Ponés acá No sé Alguna tarjeta Algo así Como que eso También me gustó Si fuera negro Me encantaría Porque siento Que me combinaría más Y otra cosa Que me pasa Con el tema del blanco Es que siento Que quizás Me va a desteñir Con ropa oscura Vieron que A veces pasa Que por ahí Te compras Tipo algo blanco Y te destiñe Pero bueno Nada Tampoco me salió Re caro No se yo No sé Me pareció práctico Es bastante largo También Así que nada Después les cuento Si me sirvió O no me sirvió Probé el teléfono Y tipo Queda bien Pero la idea es esa Como tipo Usarlo Para Si tengo que Nada Ir a trabajar Y me tengo que Esconder el teléfono Creo que es una buena opción A ver No es que yo Me escondo el teléfono Porque O sea Digamos Me lo tengo que esconder Es como que Ellos en realidad Lo que quieren Es que te lo pongas En el bolsillo Y que no se note El tema Es que Como que yo Los pantalones Que tengo con bolsillos Son muy grandes Entonces Se me marca el teléfono O sea De los que tengo Se me marca El único Pantalón que tengo Que no se me marca El teléfono Es un pantalón Que uso siempre Para las promociones Pero es un pantalón Medio cargo Sastrero Y es como que A veces Ese pantalón No es apto Para ir a trabajar A las tiendas Entonces Nada O sea Como que Hay gente Que usa esto Y no le dicen nada Y a mi a veces Como voy de agencia Y no voy Tipo directamente De la empresa Me rompen Con la estética Y demás Entonces Nada Se me ocurrió Que quizás con esto Me lo puedo llevar A esconder Y no se nota No sé Es una idea Porque Nada Una de las últimas veces O sea Que me pasó eso De que Me dijeron Tipo Te tenés que esconder El teléfono Pero no se tiene que notar Y tipo Todo lo que O sea Yo me ponía Me decían No, de esa forma No, de esa forma No Y tipo ¿Dónde querés que me lo ponga? O sea No me voy a poner el teléfono Dentro del corpiño O sea Aparte Yo no tengo un teléfono Muy finito O sea Con La funda y todo O sea Es como que Es grande O sea No me voy a poner el teléfono Ahí O adentro de la bombacha No me lo voy a poner Aparte Ya una vez me pasó Que con el teléfono anterior Lo hacía Que era más chiquito Que este igual Que me lo ponía Dentro del pantalón Y primero Yo siento que eso Como que Hace mal Y nada Se me terminó Como Deteriorando un poco El teléfono Por poner Todo el día Tener el teléfono Metido dentro del pantalón O sea No me lo quiero meter Dentro del pantalón Pero bueno Nada más Ya igual de eso Igual me parece Que está lindo O sea Como que para salir Igual O sea Cuando salís Nada más Con el teléfono Acá también puedo meter Las llaves Carjetas Es como que están Pielas estas cosas A veces cuando Por ahí querés salir Y no querés llevar cartera Como que te llevas esto Y ya está Bueno Sacando ese tema Me voy a hacer La rutina de skin care Solamente me lavé la cara Así que vamos a usar Este serum De Drunk Elephant De Perotini Que me encanta Es muy lindo Este serum Nada Mientras les cuento Como estuvo El día de hoy No me pareció Como A ver En general Cuando voy a Primor No me siento tan exigida Cuando tengo que perfumar Como cuando voy A otras tiendas O sea Que por ahí Me siento un poco más Como exigida Como les conté Que me pasó Otra vez En el corte inglés El sábado pasado Que fui a perfumar Y como Tipo Era un lugar Donde había Mucha gente Que me estaba mirando Estuve seis horas Y se me hicieron Eternas Llegué súper cansada Nada Me criticaron Todo lo que hice No me sentí cómoda Y dije Voy a tratar de no hacerlo más Por todas esas cosas Acá la verdad es que no Es como que Medio que cada uno Hace lo suyo O sea Lo que por ahí En Primor Más te Digamos Con lo que más te molestan Es con que Estés parada Siempre en el mismo lugar Como que No quieren que estés parada Tipo No sé En un lugar Que no corresponde Que eso a mí La verdad Que no me molesta Así que Y otra cosa Con la que por ahí Te molesta Es el tema ese O sea Está totalmente prohibido El tema de mirar el teléfono Algunas tiendas Algunas tiendas Te lo dejan tener Por ejemplo Yo en el corte inglés Cuando trabajaba Tenía el teléfono No había problema con eso En cambio Acá en Primor Está prohibido Está prohibido Tener reloj No entiendo mucho La razón del reloj Yo igual no tengo reloj Así que no tengo problema Pero en este Primor Las chicas que tenían reloj Como que No les dijeron nada Pero bueno Hay algunas tiendas En las que No te dejan Tener reloj Y Con el tema De las vestimentas La verdad es que No son bastante Molestos No te dicen nada No sé qué le pasa A este serum Es como que O sea Lo tenía cerrado Sin abrir Porque como tengo Otros abiertos No me gusta Tener muchos productos Abiertos al mismo tiempo Porque se puede pensar Y nada Como que lo empecé A abrir Y tipo Empecé a salir Como aceitoso Y dije Bueno ok Lo agito bien Que es lo que estaba Haciendo recién Hasta que A veces pasa Con los productos Que los tenés que agitar Un poco Porque a veces Por ahí depende De la consistencia Que tengan Es como que Se pueden Como poner O sea Separar un poco Los componentes Ok Empezó a funcionar Re bien Lo usé Una semana Perfecto Dije Listo Era eso Y hoy lo vuelvo A usar recién Para grabar el video Y Hasta como un pan Perfecto Y después Vieron que Lo empecé a quitar Y no sé qué Y está aceitoso No entiendo Vamos a sacar uno más Pero Miren De hecho Está aceitoso Todo el empaque Entiendo que se va a haber Puesto feo O sea Qué sé yo Ahora quiero que No sé O sea Me eché un montón Lo siento raro Como que no sé Aparte Yo igual hace un montón Que igual no lo uso Ven Me siento como Muy transparente Como que es medio Como blanco El producto Bueno Basta porque De verdad Me eché un montón No sé Lo siento Puesto muy aceitoso No sé Si se habrá puesto Feo o qué Pero Puede ser Pero lo vengo agitando Un montón Y como que siento que Bueno no sé Vamos a dejarlo ahí No es la primera vez Que algo se me pone feo Pero Es raro Porque de esta marca No me pasó nunca O sea De hecho He tenido productos Como que el producto Entra Está cerrado No estoy en contacto Con el aire Ni con el sol Ni nada Dura bastante Y lo raro Es que o sea Lo agité Y empezó a ir bien Pero ahora Empecé mal Bueno no sé Me voy a ver la crema Que es de la misma línea De Proteini Nada Lo que les decía El tema de Primor Es ese Como que A veces son exigentes Con boludeces Hay otra cosa Que les iba a decir Y justo me puse A pensar en el serum Y me olvidé No te dejan hablar Con tus compañeras En general O sea Como que No está bien visto hablar Igual esta vez Como que No nos dijeron nada Tampoco es que Hablé un montón Con las otras promotoras Pero por ahí Cruzamos alguna Que otra palabra Cuando no había gente Y nos dijeron Nada Estuve bastante relajado Estos días Que fui Fui tres días Obviamente No es lo que me gusta hacer Pero bueno Hasta que me salga otra cosa Iré agarrando Estas promociones sueltas Que me van saliendo Me da un poco de bronca No les voy a mentir Porque siempre que Es como que Me terminan No sé Los contratos Y demás Termino cajendo En estas promociones Porque no me queda otra Entonces es como que Me angustia un poco Siempre tener que volver A lo mismo Porque nada Necesito trabajar Y necesito la plata Y no me queda otra Que aceptarlo Y no me digan La típica De no lo aceptes Porque si aceptas cosas Que son menos para vos El universo te va a dar Cosas que son menos para vos Porque ya probé No aceptándolas Y la realidad es que No me viene nada Chicos Entonces es como que ¿Es esto o nada? Porque ya lo probé Eso y no me funcionó Entonces es como que Bueno Cuando viene algo Que sé que lo puedo hacer Y que Dentro de todo Es algo que ya conozco Lo acepto Es la realidad Pero bueno Nada de eso La verdad es que Que no me copa Me tocó un lugar Que era bastante lejos Tuve una hora De viaje de ida Una hora de viaje de vuelta Nada más que por Seis horas de trabajo Me comió casi todo el día Porque yo me fui De mi casa Súper temprano Porque te hace El turno partido De doce a dos Y de cinco a nueve Así que De dos a cinco Me tuve que quedar En el shopping Boludeando Porque no me da El tiempo De volver a mi casa Pero bueno Fue lo que surgió Esta semana Me lo ofrecieron El miércoles Era para el jueves No tenía nada Así que dije Entre nada Y algo Prefiero algo Porque este mes Voy a tener que pagar cuentas Y necesito plata Así que bueno Nada En fin Cosas que pasan De todas formas Es como que En estos días Que estuve en Primor Haciendo esta promoción Igual me sentí más cómoda Que lo que fue El sábado pasado En el corte inglés Que de verdad Me sentí súper incómoda Y O sea La verdad O sea No quiero usar la palabra Maltrato O sea En vano Pero la verdad Es que un poco Sí me sentí maltratada O sea No me sentí cómoda Me sentí súper observada Me sentí otra vez El tema de que Es la que se me criticó La imagen No me gusta Que me pase eso O sea Es como que La verdad No me sentí Nada cómoda En cambio Estos días Fue como un poco Más relajado Si bien es como que A ver Lo de siempre Las horas Se me pasan Muy lento Es todo el tiempo Estar perfumando Y atendiendo a la gente La gente que viene A veces Y está re loca O sea Es como que Son todo un montón de cosas Pero bueno Sacando eso Es como No pasó nada Fuera de lo normal Digamos Yo creo que ya A esta altura Como ir a trabajar Y no sentirme Y no sentirme incómoda Ya es como un montón Es como Ok Bueno Listo Lo puedo hacer Ay me siento como Re vestida con esto Siento que estoy medio Como para el Neuropsiquiátrico Porque O sea Claro Yo me puse esta remera abajo Para ponerme arriba La remera de la promoción Y arriba Me puse esta Y quedó Entienden O sea La remera de la promoción La dejé en la tienda Esta me la puse Arriba Como un remerón Porque tengo una Como un short Clarito abajo Y llegué recién Y le iba a mi hermana Y le digo Estoy como Parece que Que estoy para el Neuropsiquiátrico Vieron como Todo así Tipo de blanco Encima Todo como Oversize Pero bueno Eso Eso fue Mi día Espero que les haya gustado El video Denle like Si les gustó Comenten Les dejo por acá Mi Instagram Cerrado Rocío seco Les dejo mi otro Instagram De viajes Que es arroba Magiklan Rocío Si no están suscriptos Los invito a suscribirse al canal Abajo hay un botón Que si es suscribirme Si se suscriben Es gratis Y se van a entrar De todos los videos que subo Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el video Espero que les haya divertido Nos vemos en el próximo video Chau